Lo dijo la CNDH, lo dijo el Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal en Boca del Río, lo han dicho muchísimas personas, periodistas, amigos, familiares, gente conocida, que saben, bueno yo ni siquiera la fiesta de perros, voy porque no me gusta jamás, pero nunca jamás me hubiera atrevido a hacer algo tan atroz. Es una hábileza que busquen chivos expiatorios para meterlos a la cárcel y para decir, sí, sí matan, pero ya los agarramos. Así está lleno este penal, aquí este CEPRESO tienen muchos PPLs, como se les dice, que son inocentes. ¿Cómo le trataron? Por último, ¿cómo se siente? Esa es la pregunta obvia, pero ¿cómo se siente usted? Pues me siento maravilla, aquí está mi mujer, aquí está mi querido hijo José Manuel, mi hijo Oscar, están mis amigas, mis amigos, mis queridos papantecos. ¡De frío, de frío, de frío, del frío, del frío, del frío! ¡De frío! Voy a irnos a trabajar, yo llego a las 8 todos los días y salgo a las 11 de la noche.